Esta semana fue de dominio público que la que está viviendo en carne propia eso de que nadie dijo que fuera fácil gobernar y menos un municipio como Iscali es la habitante del cuarto piso, quien si bien estaba sorteando la crisis financiera para empujar acciones en su gobierno, ahora enfrenta un nuevo obstáculo. El pago de más de 500 millones de pesos de juicios laborales que están en término y deben cubrirse a la brevedad. Y es que aunque hace unos días hizo del dominio público que su gobierno está asumiendo con responsabilidad estas obligaciones legales con el pago de 152 millones de pesos en laudos hasta el mes de julio y reiteró su compromiso de hacer frente a estas situaciones y seguir sacando adelante al municipio, lo cierto es que el tema es complicado pues solo la mitad de estos 500 millones de pesos por pagar se refiere a un solo caso aquel de una extrabajadora del DIF en la era de David Ulises por 240 millones de pesos y por la que desde la administración pasada se están congelando y congelando cuentas del gobierno incluso de nueva apertura y en la que no han aceptado ni siquiera que se cubra en mensualidades mucho menos negociar el monto, lo que además de evidenciar ciertas mañas estaría frenando el avance del gobierno. Así, el despliegue de programas e inicio de obras se estaría viendo comprometido aunque no sería lo único, pues ya se habla en el dominio público de recortes presupuestales y de personal para hacer frente a estas obligaciones que estuvieron rebotando de administración en administración y ahora han estallado y ya que hablamos de definiciones, esta semana también fue de dominio público que son muchos los que aspiran a la candidatura de Morena por la gubernatura del Estado de México o tan siquiera algo buscan, pues se registraron 67 interesados los que ya sonaban Delfina Gómez, Eugenio Martínez, Horacio Duarte, Mariela Gutiérrez, Fernando Vilchis, Pedro Centeno y las sorpresas Xochitl Zagal, secretaria de organización del partido Armando Navarrete, alcalde de Nicolás Romero el dirigente y líder Daniel Serrano los diputados Luz María Hernández y Jorge García además del exalcalde de Nesa, Juan Hugo de la Rosa quien por cierto ha emprendido una fuerte campaña para darse a conocer a través de llamadas telefónicas y flyers por distintos medios bien reza el dicho que el miedo no anda en burro con eso de las encuestas por venir aunque la lista es larga, larga incluso por ahí figura Laura Castellón Huerta exdirector de Mavisi en Iscali y ante este desborde en los registros que ponen más candente las cosas al interior de Morena destacan dos cosas en el dominio público uno, algunas ausencias como la de Alejandro Encinas de quien se decía tenía amplias posibilidades de participar y dos, que aún hay mucha brecha entre hombres y mujeres en eso de la participación política pues de 67 interesados solo 18 son mujeres así las cosas yo soy Liliana González nos vemos en el próximo Dominio Público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!